qué onda chavales dark city 98 por acá este como ven en el nombre del vídeo quise hacer este vídeo para algunos que tenía el mismo problema que yo pues ya sabéis pues el problema es que estaba haciendo editando un vídeo de minecraft que lo pondré justamente antes de este vídeo que mi intro es punto mo y no no quiere pasarse como ven ese ese circulito y enseña os dejaré un link en la descripción de un programa que cambia de punto mo a punto avi que es lo que necesito yo no sé usted y otros diferentes tipos de formatos pues van al link de la descripción y os va a llevar a este esta página web y si tienen mac sólo aquí le dan a mac y si tienen windows como yo aquí y después va a salir van a aceptar etcétera etcétera hasta la final le va a aparecer esto estos dos pero también este que va a ser este y dice drag and drop your videos here or click to start o sea que arrastre en el vídeo que quieran cambiar acá hacia esto como yo lo tengo que aquí lo arrastró perdón lo acabo de poner porque lo arrastró aquí y estaba así ya los voy a enseñar estaba así punto mo y lo único que tienen que hacer es por si aquí no os aparece un ipod o algo no sólo le dan dan aquí y van a common video si es un un vídeo su intro su vídeo que van a hacer o si lo quieren pasar a un vídeo de blackberry o algo etcétera pues el mío es esto es este perdón y como ven muchos tipos de formatos si lo quieren cambiar dvd video mp2 etcétera yo lo quiero en avi y le dan convert que es convertir this is a trial version que es un trial que es un continuo y se está cargando no lo hago porque ya yo lo tengo lo acabo de hacer justamente ahora para las ok bien y como ven aquí properties propiedades punto mob y este que es el que quiero es punto avi pues ya no tengo problemas para subir subirme arrastrar mi intro muy sencillo pero normal pues hasta luego